¿Dónde van los pollos muertos? ¿Dónde van los pollos cuando muertos? ¿Dónde van los pollos muertos? Con una pila de escobo celestial En un rincón del gallinero celestial En un rincón del gallinero celestial ¿Dónde van los pollos cuando muertos? ¿Dónde vas? ¿Son tus rumores cuando vuelen? A una pila celestial A una pila celestial A una pila como yo celestial ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A una pila como yo celestial Nunca, ni chineros en el piel, a una maestría, como se sión Rebeca, chineros, sin que los negros no te van, tus moches cuando mueren no te van No, no, no No, no, no. ¡Suscríbete al canal!